Bueno que tal gente, aquí volviendo a mi canal de YouTube, algo que tenía bastante, bastante muerto y ahora con que voy a volver, bueno esta vez quiero terminar esta campaña porque es un juego que la verdad me fascina, su saga de juegos desde el Far Cry 2 hasta el Far Cry 4, el Primal no, no me gustó mucho así que anyways, y lo vamos a continuar, vamos a jugar este juego, el Far Cry 5 no tiene mucho que salió, y la verdad pues quería jugarlo y dije ¿por qué no? aprovecha de grabarlo para acordarme de los controles tuve que iniciar una partida, sin embargo vamos a empezar desde cero para llevar bien la cronología, no voy a hacer que entremos y no sepa ni que rollo, de todos no jugué mucho normal, como es de ley, difícil es tener muchos juegos, no conozco el juego, así que vamos a comenzar la decisión más difícil de un juego, hombre o mujer, no sé que escoger soy hombre, pero no sé de Team Marine, de Doping, wey de Cucaramacara, a ti te lo fue, yo no fui, fue Tete, pega la peli que este amerito va a de ser, ah bueno, chingo de su madre sí, vamos a sobreescribir los datos y vamos a empezar desde cero no quisiera interrumpirles lo que es los diálogos, así que voy a estarme quedando callado cada que empiece una cinemática o algo, pues para ponerle atención también pero si se requiere voy a estar comentando ay wey, tengo miedo el país del gran cielo el estado del tesoro lo llaman de muchas maneras yo lo llamo hogar llevo aquí toda la vida aún me asombra su belleza quizá por eso no vimos cómo aumentaba la violencia no lo entiendes nadie se tomaba en serio a este eran distintos religiosos violentos era una puta secta pues sí, está en español de hostia tío primero compararon las granjas de la zona luego la emisora de radio poco después controlaban a la puta poli todo un estado religioso y justo allí en nuestras narices nadie puede ayudarnos ¿y qué va a hacer el gobierno? estamos solos quiere salvar sus pobres almas no importa si lo desean o no la gente no quiere creer que estos grupos existan la gente está asustada y sobran en el mundo grupos extremistas ¿no es tan raro saber que estos vatos dominan una parte de Estados Unidos? ¡Chale! ¿te cacharon, güey? pero yo no usaré ¡ay, cabrón! guácala, qué rico oleos todos mis manos que huelen a sangre que la andas viendo que gocendría la tuya, compañero estamos en territorio de santitos ¿cuánto queda? lo suficiente para que cambies de idea y demos la vuelta ¿quieres que ignore una orden federal, sheriff? no, señor no, señor solo quiero que entiendas la realidad de esta situación Joseph Sid no es alguien con quien convenga jugar exactamente nos hemos enfrentado a él otras veces y no siempre hemos salido bien algunas veces es mejor dejar las cosas como están bueno los reyes existen para algo, sheriff y Joseph Sid debe aprenderlo Pratt inicia una llamada recibido Whitehorse a central cambio adelante nos acercamos al complejo Nancy cambio recibido, sheriff ¿quieres seguir adelante? cambio pues sí, güey no mames lamentablemente sigo intentando que el Marshal recapacite cambio vale tiene suerte de que no esté yo ahí avísame si hay problemas cambio recibido cambio corto cambio corto ¿te la estás viendo? ¿qué pedo, güey? nadie se atreve con ella ¿por qué no paras de llamar a los santitos? el proyecto de los edenistas es convertirse en santos es lo que se creen hace unos años eran inofensivos pero ahora están armados hasta los dientes y buscan un enfrentamiento ¿tienes miedo, sheriff? llegamos el complejo está debajo güey, pues no mames te están metiendo como si fueras un borrego metiendo toda una jaula de lobos güey a la verguese se está preparando una pichicarnita ¿sabes? a ese en Monterrey eh, central ¿sigues ahí? sí adelante, sheriff si en 15 minutos si en 15 minutos no damos señales de vida envía ayuda a la guardia nacional si hace falta cambio muy bien muy bien rejare por vosotros escuchad tres normas no os separéis no desenfundéis el arma y dejad que hable yo ¿entendido? oído novata vale gente atentos vamos no sé si creerle al tipo con más entradas que el estadio azteca pero pues ni pedo ok ok los cabrones están más armados que el ejército mexicano interesante joder pero si lleváis vuestras placas ¿no? ya pero aquí no respetan demasiado a la policía ¿y respetan una 9 milímetros? no todos los problemas se resuelven con las hostias ay cabrón nos cerraron la puerta eh, eh, eh deja el perrito alejado de mí parece que no ha comido me gusta sus dientes pero está un poquito lejos de mí eh, Marshall si lo hacemos es a mi manera sin líos con calma vale vale Hudson a la puerta cúbrenos no dejes que entre nadie novata conmigo ¿y tú? ¿tú? procura no hacer ninguna tontería no, que va está negro que se va a robar la atención todo irá bien algo viene lo notáis ¿verdad? sentís que nos acercamos al abismo el chile que también mantiene ahí a la cama por eso iniciamos el proyecto porque sabemos que pasará a continuación vendrán intentarán quitarnoslo todo las armas nuestra libertad nuestra fe eres una secta religiosa y tienes armas son la peor combinación del mundo ¿sabes? no dejaremos que su apariencia su inmoralidad y su depravación nos hagan más daño no sufriremos más a la mierda Joseph, sí tengo una orden de arresto en tu contra por sospecha de secuestro con perjuicio ahora sal con las manos en alto y donde pueda verlas bien no está totalmente traducido ¿eh? langostas en el jardín vienen a por mí han venido a apartarme de vosotros quieren destruir todo lo que hemos creado espera no toquen esa arma de servicio venga no te muevas no disparen no disparen las armas vaos todos esperábamos este día estamos preparados y dos y dos dios no dejará que me lleven buenas eh wey mi cartera cabrón chale era mi amigo el bronco y el infierno le siguió ah me equivoqué perdón era está del tamaño de mis huevos esa madre déjale pongo el huevo de ahí ah soy vieja perdón ay déjale pongo mis chiches ay pendejo a veces no más razonable es alejarse Ubisoft presenta chale cuánto que se buguea chiste local si está tétrico este pedo nunca me ha gustado que combinen sectas religiosas y ese pedo más adelante vamos con la derecha hoy no te salgas del camino novato y dirán no pues es el juego todo el pedo pero hay un chingo de casos así que se desviven por su por su predicador que sorprendería gente que prefiere morir y liberar a su líder me pongo a pensar si de verdad es necesario tener una religión y todo este rollo pero bueno solo un juego vamos a evitar eso hostia que buen pedra donde dieron wey d otro donde dieron y dieron no no así ¡Hala, perra! ¡Wey! ¡Qué pedo con ese loco! ¡Nos vamos a partir a la madre! ¡Echan paja! Si no les gusta el idioma, que esté en español, hostias, lo puedo cambiar y nomás dejo los subtítulos. Pero eso lo veremos más adelante. ¡Ay, cabrón! ¡No, cabrón, monopeludo! Visualízame. Dije que Dios no dejaría que me llevases. Te voy a partir en dos, hijo de tu puta madre. ¡Suéltame! ¡Suéltame, puto! No hay que llamar a nadie. ¡Sí, padre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Como que sí, padre! ¡Traidora! Bueno, somos nosotros contra el mundo. Nadie vendrá a salvarte. Nadie vendrá a salvarte. ¡No ocupo que me salves, pendeja! ¡No voy a ser mi putita! ¡No más déjame libero de aquí, culero! ¡No voy a meter una pata por el culo! Eres el único villano, bueno. ¡No, sí, eres el único villano que me caga! De los otros no me cagan los villanos. A lo mejor el del 3. Pero no está confirmado. ¡Coseca, cabrón! Ese líquido que estoy viendo ahí, eso es gasolina, ¿verdad? ¡No, no! ¡Suéltala! ¡No te la lleves! ¡Zorro, no te la lleves! ¡Buena! ¡Ay! ¡Nos van a hacer bolillos, güey! ¡Hay que salir de aquí! ¡No! ¡Culero! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! ¡Ay! ¡Corro vuelo, me acelero cuando... ¡Ay! ¡Me pico, raza! ¡Oh, me siguen viendo! ¡Cómo es que me siguen viendo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Un palito! ¡Nada como un palito, güey! ¡Si te vienen correteando! ¡Nada como un palito! ¡Mientras te vienen correteando! ¡Sé que si vas agachado! ¡Haces menos ruido de los otros Far Crys! ¡Ah! ¡El medidor de detección se llena cuando un enemigo te ve! ¡Si se llena por poder, te han detectado! ¡Chale! ¡Cuando esté cerca de un enemigo que no haya detectado, pulsa F para... ¡Ah, ok! ¡Perfecto! ¡Ah, es con el ESC! ¡No tome eco presionando Enter! ¡No hagamos ruido! ¡Tú también vas a estarlo! ¡Qué buen madrazo! ¡Vamos a manosearte! ¡Oh! ¡Interesante! ¿Qué era eso? ¡Se ha refugiado en... En alguna parte! ¡Hostia tía! ¿Qué era eso? Se supone que... Pistola... ¡Esta madre! Vamos a coger esto... ¡Vamos! Ok, ese es el... ¡Este es el menú! ¡Oh! ¡Órale! Vamos a cambiarlo... Vamos a ver... ¡Esta madre hace más daño! Vamos a ver... Acá hay otro palo... Aquí hay un tubo... Con este brinco... ¡Perfecto! Vamos a... ¡Vamos a ver! ¿Qué era eso? A un palo... Y ahora ya no solo hay cuchillos... También hay palos... Hay tubos... Hay bates... Acá está el bate... ¡Ay cabrón! No he visto a nadie... ¡Cocó! ¡Cocó! Soy... ¡Cocolote! ¡Cocó! Sí, tío... Hay que encontrarlo... Por aquí creo que no es... O no sé... Yo sigo el camino... ¡Uy! No sé por qué siento que por aquí no es... Por aquí no es... No tengo mapa... No tengo absolutamente nada... ¡Hostia perra! Sí, vamos a matarlo... ¿A quién? No sé por ahí... ¿Alguien? ¡No! Podré estar imbécil... Pero no, güey... No me voy a entregar... ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¿Se puede lanzar? ¡A la...! ¡The fuck! ¡Ok! Ubisoft... Lo volviste a hacer... ¡What the f... ¡Ok! Ubisoft... Lo hiciste... Si yo esta vez con ganas... ¡Corre mientras puedas! Ok... Si... Está bien... Está bien... Voy a correr... Voy a correr... ¡Vamos! ¡Creo que los he perdido! ¡Veo un... ¡Utraya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Matanga! ¡Vverga! ¡Qué buena puntería tienes, güey! ¡Ya sé por qué tienes tan buena puntería! ¡Ah, sí! ¡No sé qué pasó ahí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!